Podemos ir empezando. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están acompañándonos en esta semana de la investigación. Gracias desde la Dirección de Investigación y Postgrado al grupo de panelistas que estará presentando sus investigaciones. Yo le dejo el uso de la voz a Rocío, quien nos va a acompañar como moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias. Adelante, Rocío. Gracias, muchas gracias. Y pues sí, bienvenidos a todos y a todas a esta mesa de presentación de investigaciones, pues sí, que forma parte de la semana de la investigación 2022. Dentro de esta mesa se abordará el tema de experiencias alrededor de la educación formal en tiempos de pandemia y la dinámica estará planteada de la siguiente manera. Esta mesa será dividida en dos partes. Primero, se abrirá el espacio para que las investigaciones sean expuestas y seguido de eso, ya que todas las presentaciones hayan concluido, se abrirá el espacio para dudas y comentarios de las y los asistentes. Cada investigación o proyecto tendrá 15 minutos para presentar. Yo les avisaré cuando falten cinco. La sesión será grabada para fines de difusión y divulgación por parte de la dirección de investigación y posgrado. También es importante que mantengamos las cámaras y los micrófonos apagados durante las presentaciones, pues para que la red no intervenga. No interrumpir durante las intervenciones, sino reservar las dudas y los comentarios para el final. Y todas las dudas y comentarios también se pueden escribir en el chat de la reunión y serán leídos al final de todas las presentaciones. Bueno, a preámbulo, entonces, me permito presentar a nuestra primera mesa que la doctora Itzel López Najera, la doctora Diana Jaramillo Juárez y la maestra Lorena García Mendoza, quienes pertenecen al área académica del Departamento de Humanidades, nos presentan la investigación del juego como herramientas para la detección y atención de las violencias estructurales en espacios escolares. ¿A qué están jugando las niñas y los niños? Les cedo la palabra a nuestras panelistas. ¿Me dicen, por favor, si sí lo ven? Ya se ve, Lorena. Y ya se ve también la cámara de Itzel. Sí, me pasé al vehículo de Nisa. Me prestó su equipo Nisa. Muchas gracias, Nisa. Bueno, repartimos muchas gracias por la introducción y gracias a Nisa y a todas y todos los que se conectaron y a los que han seguido las presentaciones. Bueno, yo estuve un rato en la presentación de inicio, donde ya más o menos empecé a enmarcar en ese momento el trabajo que hemos venido desarrollando, pero aquí con mayor especificidad en torno a la mesa que nos convoca en este horario. Y bueno, vamos a conversar con ustedes, tres de las cuatro integrantes del equipo. Están también la doctora Diana Jaramillo, está la doctora Lorena García y yo, y otra colega de la UTLAB. Este proyecto se titula Subjetivación de las Lógicas Pandémicas en las Niñas y los Niños. Cómo están jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas de Puebla. Y parte de un primer proyecto que estaba anclado a una iniciativa financiada por, tanto por Ibero Puebla como por PRONACES CONACYT. Aquí le titulamos Tránsitos, Tránsitos entre un proyecto y otro, porque pasamos del proyecto que inicialmente concebimos en 2019, a finales de 2019, como el juego como herramienta para la detección y atención de las violencias estructurales en espacios escolares. Aquí están jugando las niñas y los niños. Y bueno, sobre ese primer proyecto realizamos trabajo de campo virtual, porque irrumpió el escenario de incertidumbre de la pandemia. Y transitamos en este, a finales, a mediados del 2021, a este otro proyecto de subjetivación de las lógicas pandémicas. Que en realidad no es que dejamos uno e iniciamos otro, sino que van articulándose, van de la mano, están imbricados. Si bien en un inicio teníamos como la expectativa de conocer cuáles eran esas actitudes, esas microviolencias cotidianas que se colaban en las prácticas y encontramos algunas y también encontramos nichos de posibilidad en, pues obviamente el contexto pandémico nos reconfiguró muchas cosas, nos enriqueció otras. Hemos tenido que, a mí me gusta mucho esta metáfora, hemos tenido que malabarear realmente en cuanto al trabajo de campo, en cuanto a la disposición de las instituciones, nuestra propia disponibilidad, la cuestión de que de pronto emerge la variante de Omicron y nos repercute en la salida nuevamente a la incidencia, lo que teníamos ya planeado como incidencia. Entonces, bueno, del primer proyecto planificado a finales de 2019 a la fecha, pues ha habido muchos tránsitos, modificaciones, profundizaciones, reconfiguraciones, todas ellas atravesadas por la incertidumbre. Y no es que en una investigación, no es que en cualquier investigación esté atravesada por esto. Sí, efectivamente, cualquier investigación se atraviesa por estas incertezas, porque obviamente de eso se trata, de conocer lo desconocido, pero de la primera… ¡Ay, me cambiaron la…! Pueden volver tantita, gracias. Un segundo, ya no tal. De esas incertezas, pues se hicieron todavía mayores, ¿no? Se magnificaron con el contexto pandémico. El segundo tránsito es que pasamos de tener un proyecto con CONACYT a un proyecto con CONCITEP, y esto pues también modificó, puso énfasis en lo local. Pusimos énfasis en la dimensión de las escuelas de Puebla, porque el otro proyecto estaba pensado más a nivel nacional, más con otras entidades, y este pues se ancló más en la especificidad poblana, con lo que creo que el equipo ganó, ganó delimitación, ganó profundización, y está ganando amplitud en ese sentido. Y el tercer tránsito es el escenario emergente para la continuidad del trabajo, porque ya pasamos de lo prepandémico a lo pandémico, de lo virtual a lo híbrido, y ahorita estamos en un tránsito hacia lo presencial. Gracias. Ahora sí, por favor. De los primeros, les decía que están imbricados estos proyectos. Es como una especie de continuidad, pero con mayor delimitación y mayor anclaje. Y de los hallazgos de ese primer proyecto, estamos formulando las estrategias de incidencia, que al rato van a comentar las compañeras más adelante. Estamos elaborando las estrategias de incidencia pertinentes in situ, es decir, son pertinentes en función de las problemáticas y de los malestares que ellas y ellas mismas están enunciando. Primero, lo que habíamos encontrado era la fragmentación por patios, por edades y por género, y la producción de una distancia corporal como insistente normalización por parte de la mirada adultocéntrica y de las autoridades escolares. Y cómo esto es un escenario que pareciera encajar con el discurso de la sana distancia, para que justo pareciera encajar con la fragmentación de los patios y pareciera condiciones que permitieran ese distanciamiento, pero en ello hay tensiones, pérdidas, ganancias y otras situaciones problemáticas. Por lo tanto, hablamos de tensiones productivas entre las disposiciones escolares, institucionales y las agencias infantiles y cómo irrumpen y cómo disrumpen y cómo rompen o en qué sentido resignifican o siguen estas disposiciones. Como producto de ese primer proyecto, hay una publicación en curso del proyecto que se inició a finales de 2019 en un grupo con otras instituciones involucradas. Y también es necesario remarcar que estamos viviendo la necesidad de pasar a la estrategia de lo virtual a lo presencial para tener mayor probabilidades de tener una incidencia pertinente, pertinente, co-construida, negociada con los agentes escolares y pues que esa experiencia, si es posible y tal como lo solicita en algún momento con CITED, pueda ser replicable en otros planteles. Bueno, y ahora va a comentar Diana Jaramillo, nuestra compañera. Buenas tardes. Pues el planteamiento del problema, quiero nada más recalcar lo que nos comentó Itzel, que se dio previo a una visita y a un estudio de realmente nuestra comunidad en la que íbamos a tener o en la que buscábamos tener incidencia. Entonces, este planteamiento del problema surge de una preocupación, creo, mundial, en la que sobre las infancias, cómo las infancias han tenido que volver a elaborar sus maneras de interactuar en el juego, a partir de direcciones, casi siempre por parte de los adultos, sobre qué es posible, cómo no contagiarse, qué está permitido y qué no está permitido. Y entonces, bueno, este planteamiento del problema sobre cómo están jugando las infancias en el regreso semipresencial a las aulas de Puebla, indica pues que, o queremos ver, cuál es la tensión que implica la introyección, en primer lugar de las maneras sobre cómo cuidarse, cuidarse en el sentido de cómo no contagiarse, literalmente por la COVID, y bueno, a partir de eso entonces poder tener una incidencia para ver qué actividades podríamos estudiar, también implementar, porque no todo será a partir de lo que nosotros propongamos, sino más bien a partir también de lo que decía Itzel, se reformule con los agentes educativos. Las preguntas de investigación surgidas del planteamiento del problema son cuáles son las lógicas de subjetivación del autocuidado ante la contingencia sanitaria en contextos escolares reflejadas en las prácticas lúdicas y cómo generar entonces intervenciones que no dejen de lado sobre todo el papel lúdico que tienen, o el papel de juego que tienen que tener estas actividades de acción y de compenetración con el prójimo. Bueno, la metodología, que es cualitativa de corte participativo, comenzó con tomar como base el manual que la SEP publicó a nivel federal en su página que se llama Mejor Edu, Juguemos con Sana Distancia, donde hay actividades que se pueden implementar. Esto, primero en un ambiente virtual y después en un ambiente presencial. Sin embargo, a partir de estas visitas que hemos podido hacer desde el mes de noviembre, nos dimos cuenta que el manual se queda corto. Por lo tanto, hemos tenido que sumar actividades y en todo caso, modificar también actividades para que sí tengan un mayor significado para los estudiantes. Y ahorita veremos con más precisión cuáles fueron los tres ejes en los que las actividades estarán enfocadas. Y bueno, se espera que estas acciones redunden en beneficio de la comunidad escolar, que se pueda después replicar y también para abonar a la cuestión social que se ha visto muy fragmentada entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre profesores y directivos y entre los mismos núcleos familiares, ¿no? En los que también se han tenido que modificar ciertas prácticas de juego, de acercamiento, de interacción. Bien, retomo entonces como técnicas e instrumentos con los que nos propusimos hacer esta indagación. Están la observación, las conversaciones informales, el diario de campo, las entrevistas semiestructuradas. Iniciamos con las observaciones y con las conversaciones informales porque nos interesaba mucho partir y ver qué estaba pasando. No, teníamos ya un antecedente del proyecto anterior, pero lo que queríamos era ver cómo estos supuestos que teníamos estaban siendo, se podían, digamos, ver, visualizar en lo que estaba pasando en las escuelas. Y también, pues, queríamos enriquecer de alguna forma con las conversaciones informales los guiones de entrevista que habíamos propuesto. Entonces, bueno, iniciamos con estas técnicas e instrumentos. Estos, por supuesto, serán iniciales y seguramente serán reconfigurando en la medida que vamos haciendo la investigación. Las facilidades y las dificultades. Bueno, una de las facilidades que hemos tenido justamente ha sido el trabajo previo con la institución, a partir del proyecto anterior. Ha habido una gran disposición de los directivos a participar con nosotros. Es de interés para ellos el tema. De hecho, al ser una sola escuela, tienen un gran compromiso y se asumen, eso es muy interesante, se asumen como una escuela que puede dar lecciones en el sentido de aprendizajes, de mostrar aprendizajes, de mostrar cómo está siendo el regreso a las escuelas. Y eso los ha comprometido muchísimo y ha sido uno de nuestros puntos a favor en el proyecto. En cuanto a las dificultades, lo que observamos es que hemos tenido que hacer ajustes, porque obviamente con el tema de la variante y también con una cuestión que tiene que ver con que es un proyecto financiado por CONCITEP y ahí hemos, pues nada, hecho ajustes en términos de calendarios a solicitud de ciertos movimientos con CONCITEP. En cuanto a las primeras aproximaciones, bueno, es muy interesante ver cómo los docentes han identificado cambios en las infancias. En estas conversaciones lo que observamos es que ellos observan que los niños y las niñas llegaron diferentes a la escuela, que este tiempo de confinamiento domiciliario ha producido efectos en los cuerpos, en las actitudes de los niños y las niñas. Eso lo estamos tomando en cuenta nosotras también para hacer estos guiones de entrevista. Por otra parte, notamos también que nuestra presencia en términos de lo que les propusimos, que era generar actividades lúdicas con las infancias, generó y movilizó actitudes lúdicas en la institución por parte de los docentes, pero también de las mismas infancias. Pudimos ver cómo las maestras y los maestros empezaron a hacer actividades lúdicas con sus estudiantes en la hora del recreo, cuando esto era una práctica que no estaba, digamos, visible en el tiempo que estuvimos previo a proponerles que nos sugirieran juegos. Y por otra parte también se ha hecho evidente que hay una gramática de la escuela. Ya Itzel había mencionado al principio que hay una normativa impuesta, una estructura muy fija por parte de la escuela, donde no se cuestionan ciertas disposiciones. Una de ellas es esta idea de los patios fragmentados, pero también de que no se corren en la escuela, de que los niños no corren. Entonces, bueno, por un lado, estas disposiciones no se cuestionan, y cuando indagamos sobre eso, pues los docentes asumen esto como una norma y nada más. En cuanto a las reflexiones por parte del equipo, ha sido súper interesante ver cómo nosotras hemos puesto en cuestión nuestra propia noción de juego, ¿no? Nos ha animado, nos ha estimulado a indagar más sobre cuáles son estas concepciones acerca del juego que estamos viendo. Y también, esto nos ha gustado muchísimo, hemos visto al momento de pedirles a las infancias que nos digan que nos recomienden qué juegos hacer, bueno, la mayoría de ellos proponen juegos de persecución, juegos donde hay que moverse, correr, perseguir al amigo. Y esto, bueno, podemos conjeturar que tiene que ver con lo que ha sucedido previamente en la escuela, que tiene que ver con que no corren o no se les permite hacer este tipo de movimientos. También, otra cosa que nos ha llamado la atención es que para las infancias no existe la sana distancia, ¿no? A la hora del recreo, los niños y las niñas se juntan, se tocan, comparten muy próximo. Entonces, bueno, esto también para nosotras ha sido una posibilidad de interrogarnos acerca de esta disposición de sana distancia y lo que conlleva, ¿no? ¿Qué precios son o qué costos son los que tenemos que asumir en cuanto a esto? Y de qué otra manera o qué otras, imaginar otras posibilidades en las que podemos estar juntos, tocarnos, ser tocados, afectarnos por los cuerpos de los otros, sin que eso ponga en riesgo nuestra salud, ¿no? Y por último, bueno, se ha hecho presente también esta tendencia de una cultura Netflix en torno a los juegos, porque, bueno, hemos visto que los niños hacen referencia al juego del calamar, ¿no? Y bueno, es todo un tema porque ha sido muy revelador ver cómo los maestros prohíben, pero hace falta el entre, ¿no? Esta discusión, estas razones, estos motivos por los que esto está prohibido, o por qué se les interpela a los niños cuando empiezan a jugar este juego. Bien, y bueno, ya para terminar, las proyecciones, lo que hemos visto, y que ya nos comentaba Diana hace un momento, tiene que ver con esta restricción de que los niños no corran, las niñas no corran, porque el argumento es que se caen, hay accidentes y se lastiman. Bueno, pues entonces proponer, ¿no? En este caso, una idea que conversábamos con algunos amigos alrededor de lo físico, ¿no? Teatreros, gente que está involucrada en la cuestión del cuerpo, nos decían, bueno, si se caen, pues que aprendan a caer. Todos nos vamos a caer en algún momento. Bueno, hay que aprender a hacerlo para no lastimarse, para no fracturarse. Entonces, bueno, proponerles a los niños, sí, posibilidades para que ellos aprendan esto. También otra cuestión que hemos visto tiene que ver con cómo integramos en estos juegos a los chicos de acuerdo a las edades y los géneros, porque decíamos hay una fragmentación. Y por último, también mirar que el juego no es solamente una cuestión de movimiento, que también podemos arribar a cuestiones como el juego como una provocación para el autoconocimiento, a partir de un laboratorio de escritura, ¿no? Y ya para cerrar, último, bueno, se tiene previsto, como parte de este proyecto, hacer una, bueno, un material, recuperar el material fotográfico, hacer un informe, y a partir de ese informe también hacer una guía, un catálogo que recupere las experiencias lúdicas que las infancias han propuesto, ¿no? Es súper interesante ver los juegos que ellos proponen. Y bueno, por ahora, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Creo que es un trabajo que aporta mucho al contexto educativo poblando, sobre todo por las adecuaciones que se hicieron, ¿no? Bueno, para continuar con nuestra mesa, en este segundo tema, la doctora Belinka González Fernández, quien es académica del Departamento de Ciencias e Ingenierías, nos presenta su investigación sobre impactos de la pandemia de COVID-19 en la vida de los estudiantes de educación superior. Le cedo la palabra a la doctora, recordando que tiene 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. No escucha el tema, ¿no? Pero, bueno. Gracias. ¿Se escucha entrecortado? Perdón. No se escucha más bien. No sé exactamente qué está pasando. Ya te escuchamos, Belinka, pero un poco lejana. A ver, déjame. No ven mi pantalla tampoco. No. Sí, se escucha muy bajito. Perdón, ¿eh? Estoy comiendo. La presentación que es larguísima. Belinka, ¿te parece si avanzamos con la siguiente presentación en lo que resolvemos? Sí, por favor. ¿El problema técnico? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos apoya, Rocío? Por favor, muchas gracias. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, para nuestra siguiente investigación, nos presentan la percepción de estudiantes y profesores de la Universidad Iberoamericana Puebla sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual e híbrida, realizada por la doctora Laura Bárcenas Pozos, quien es académica de la Dirección de Investigación y Postgrado, y el maestro Omar Gutiérrez Peral, quien es coordinador de Educación Virtual en la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa. Gracias, Rocío. Ya nos avisarás cuando nos queden cinco minutos. Los saludo, buenas tardes a todos y a todas. La intención de Laura y mía es ir un poco dándole prioridad a los resultados, de tal manera que haremos una breve, muy breve historia y aterrizaremos en los resultados que hemos encontrado en esta investigación. Quizá antes de empezar con la historia, yo me detendré a señalar que lo que hoy vamos a presentar, pues no es resultado solamente del trabajo de nosotros dos, sino que más bien es resultado de la intervención de un equipo mucho más amplio. Menciono los nombres solo para que no se quede pues en el anonimato. De parte de la DIP, estuvimos trabajando en este proyecto, tanto Laura Bárcenas como Cindy Carteño y también Jessica Utrera. Y de parte de la DIE estuvimos colaborando Jazmín Jiménez, Sofía Velázquez, Cintia Fernández y yo, Omar Gutiérrez. Y entonces este es un equipo grande, pues, de gente que estuvo trabajando con estos datos. Y ahora sí les voy contando un poquitito de la historia. Iremos presentando de manera alternativa a Laura y yo el contenido. En otoño 2020, desde la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa, se realiza este sondeo para indagar cómo estaban dando los procesos de aprendizaje en línea. Es un proceso que ya habíamos empezado en verano, pero que continuamos en otoño a partir del confinamiento por pandemia. Y al mismo tiempo, la Dirección de Investigación y Postgrado inicia un análisis sobre los resultados de las preguntas abiertas de evaluación de aprendizaje de los instrumentos que ya existen en la universidad para indagar justamente lo mismo, cuál era la experiencia de los estudiantes. Después, en primavera, ya de 2021, la DIP continúa con este análisis de la evaluación de los aprendizajes. La DIE continúa con el sondeo, pero ya para este momento hay un diálogo en el que se toma la decisión de ir en alianza y realizar un proceso de investigación más profundo, más formal, con un equipo más amplio. Ya mencionaba hace un momento los nombres. Y entonces empezamos a darnos a la tarea de analizar datos de licenciatura, postgrado. Y también desde la DIP se empieza a incorporar, pues, en la conversación, otras dimensiones, además de la pedagógica y tecnológica, como la socioemocional. Mientras en la DIE estábamos en ese momento indagando mucho más sobre competencias digitales, desde la DIP empieza a aparecer ya esta necesidad de ir indagando en lo socioemocional. Y es así como aterrizamos en verano del 2021. Y Laura nos va a contar un poco qué ocurre en el verano del 2021. Sí, Omar, muchas gracias. Y, bueno, pues, en este semestre o en este periodo académico decidimos organizar un seminario que nos permitiera analizar, pues, los resultados que teníamos hasta ese momento, en el que participaron, pues, varios académicos de la Dirección General Académica y también de la Dirección General de Servicios... Perdón, la Dirección General del Medio Universitario. Ya le iba yo a decir cómo se llamaba antes. Perdónenme ustedes. Y, bueno, pues, se decidieron varias cosas, pero entre otras, una de las decisiones importantes era que hiciéramos un instrumento particularmente, digamos, para indagar cómo iba a ser o cómo estaban siendo las experiencias de la educación híbrida, no solo con estudiantes, sino que también contempláramos a profesores que no solamente lo aplicáramos para licenciatura y posgrado y que también incluyéramos a la prepa, ¿no? O sea, que ya tuviéramos información de los tres niveles educativos sobre estas tres dimensiones que ya mencionó Omar, y que además hicieramos un instrumento particular y específico para lo que queríamos indagar, que ya para otoño del 2021, pues, se trataba de la experiencia de la educación híbrida en nuestros estudiantes y profesores. Y fue así que hicimos un instrumento particularmente para esta experiencia, pero para alumnos y profesores. Y, bueno, ya lo dije, pero organizamos también o pensamos que teníamos que organizar un seminario y justamente ya está organizado para trabajarlo durante este periodo académico. Y después de esta, pues, muy breve historia, queríamos, Laura y yo, aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible en esta presentación para hablar de lo que hemos encontrado, porque estamos convencidos de que es un reflejo de lo que todos hemos vivido. Quizá nuestra experiencia individual haya sido distinta a la película general, pero en esencia se corresponde con lo que hemos vivido como comunidad universitaria en, ya aparecen ahora cuatro dimensiones de análisis. A las tres que habíamos mencionado, pedagógica, tecnológica y afectiva, se le suma una más, la dimensión administrativa, que surge después de ir recuperando información sobre la relación de estudiantes profesores con instancias administrativas de la universidad. Y qué es lo que ocurre en, digamos, como los hallazgos más importantes. Respecto de la dimensión pedagógica, la gran mayoría de los estudiantes reconoce el esfuerzo docente y eso se traduce en una valoración positiva que va desde bueno, muy bueno a excelente en el, más allá del 90% de los encuestados en el sondeo. Debo decir que en el sondeo participó una muy buena cantidad de estudiantes. Tuvimos más de 700 respuestas de estudiantes y más de 200 respuestas de profesores. Entonces estamos hablando de un buen universo y se reconoce esa valoración positiva, digamos, se sustenta en el conocimiento disciplinar de los profesores y en la práctica docente orientada desde la identidad institucional, principios y valores. Y aquí me detengo solo para enfatizar este último punto, porque constantemente estuvimos encontrando tanto comentarios escritos como ya en los grupos focales en donde se hacía alusión a el modo de haber pasado a los escenarios híbridos y de cómo el acompañamiento de los profesores ayuda a aliviar un poco las tensiones y las sobrecargas en algunos casos incluso. Pero al mismo tiempo, el resultado de sondeos y grupos focales revela la conveniencia de trabajar en promover mayor variedad, tanto en el conocimiento de herramientas como de recursos y estrategias en lo didáctico, pero también en la gestión del tiempo y en particular para el escenario híbrido, la atención de los estudiantes no importa dónde se ubiquen, si en el aula o en casa. Ya más adelante nos contará un poco qué pasa con los estudiantes que se quedan en casa y la percepción que tienen de esta atención diferenciada. Y también la gestión de contenidos. Tanto en la DIE como en la DIP hemos propuesto una noción que creemos que engloba de manera general esta aspiración a la variedad de recursos y creemos que estamos convocados quienes hacemos docencia a convertirnos en diseñadores de experiencias y de ambientes de aprendizaje. Y bueno, señalaba hace un momento pues que esta valoración se descansa en lo que han hecho los profesores, pero también apunta a cómo han vivido los propios estudiantes su experiencia. Y en este tránsito de varios meses hay en muchos de ellos esta sensación de fortalecimiento de sus habilidades de estudio autónomo. Ni siquiera voy a entrar en profundizar o digamos como detallar más, pero pues queda claro que quien no le entró al tema del desarrollo de habilidades de estudio autónomo, pues la tuvo muy difícil. No solo en los meses de escenarios híbridos, sino en los meses previos. Y entonces, bueno, pues es bastante razonable y natural que se haya fortalecido este tipo de habilidades. ¿Qué pasó en la dimensión tecnológica? Se considera como bien valorada la estrategia institucional en donde se define este uso complementario de dos principales herramientas, módulo y Teams. Se reconoce también que la infraestructura instalada en los salones hace posible el tránsito a los escenarios híbridos, donde ya hay presencia simultánea de asistentes presenciales y virtuales. Pero se señala que para mantener esa, digamos, este funcionamiento de escenarios híbridos va a ser muy importante que todos los actores hagamos un monitoreo constante del funcionamiento. Si el equipo Poli no está resultando técnicamente de lo más adecuado, pues habrá que reportarlo tanto estudiantes como profesores para que se vaya monitoreando constantemente. Y además de ir monitoreando el equipo que ya existe, también han aparecido, digamos, como en varias ocasiones, la sugerencia de ir pensando en quizá ya no ampliar el número de salones con equipo para streaming, sino mejorar la capacidad instalada de estos espacios para que la experiencia sea mucho más integrada. Micrófonos de apoyo para profesores con un volumen y tono de voz bajo, a lo mejor. Alguna variedad mayor de licencias para aplicaciones que ya están usando los profesores. Geniali es el caso de una de ellas. Estoy usando Geniali para la presentación de apoyo. Muchos profesores la están usando. Y bueno, al final de cuentas, esta idea de experiencias mejor integradas. Entonces, esto es un poco lo que ocurre en la dimensión tecnológica y ahora Lau nos contará de qué ocurre en las dimensiones afectiva y administrativa. Gracias, Omar. Pues bueno, creo que lo comentamos desde el inicio, que además de la aplicación del sondeo de la encuesta, organizamos tres grupos focales. Perdón, cuatro grupos focales. Uno de estudiantes de cada nivel de prepa, licenciatura y postgrado y uno de profesores de los tres niveles. De aquí salieron muchas e interesantes observaciones y comentarios sobre lo que había sido la experiencia. Pero en cuanto al impacto emocional que ha tenido pues toda la situación asociada a la contingencia, fue significativo y en el sondeo valoramos lo que había pasado al inicio de la pandemia en cuanto a cuestiones socioemocionales y lo que estaba ocurriendo en el momento en que aplicamos el sondeo. Al inicio de la pandemia, pues los dos grupos, alumnos y profesores, mostraron un alto, bueno, un alto nivel de estrés, los del 77% de los estudiantes y el 81%, perdón, 77% de profesores y el 61% de estudiantes decían que estaban presentando estrés. Frustración estaba en segundo lugar, pero el 72% de los docentes decía tener frustración y el 37% de los estudiantes este mismo sentimiento, mientras que tristeza era el tercer sentimiento para los dos grupos. Sin embargo, entre los profesores era el 27% y en los alumnos era el 60%. Ya para el momento en que se aplicó el sondeo, habían cambiado las emociones, los profesores estaban presentando tranquilidad, seguridad y en tercer lugar estrés, pero los alumnos seguían presentando en primer lugar estrés, en segundo lugar tranquilidad y en tercer lugar seguridad, pero este estrés ya era, lo presentaba solo el 54% de los estudiantes. El estado de ánimo se había mejorado significativamente con el paso de los meses, ya nos habíamos adaptado bastante a la forma en que estábamos trabajando, sin embargo, pues la modalidad híbrida estaba presentando nuevos retos y por eso también consideramos que el estrés se mantenía presente. Se nota mucho la resiliencia de parte de los profesores y estudiantes, aunque, digamos, todavía se menciona bastante el estrés y también la sobrecarga de trabajo, tanto en el sondeo como en los grupos focales fue muy mencionado. También la oportunidad del encuentro en la modalidad híbrida, digamos, ya a quienes venían a la universidad, pues era muy reconocida, ¿no? O sea, la necesidad de encontrarse y también se aboga porque haya charlas, eventos, encuentros, o sea, que la institución organice estas actividades, momentos de diálogo para poderse seguir encontrando, ya sea de manera presencial o de manera híbrida o virtual, pero que también nos dé la posibilidad de resolver nuestras situaciones emocionales a través de estas actividades. Y en cuanto a la dimensión de administración, pues para nosotros fue interesante, pues, darnos cuenta que varios estudiantes y profesores reconocían la labor que había llevado a cabo el coordinador, tanto en la experiencia totalmente virtual por la pandemia y en esta experiencia híbrida, pues los coordinadores se volvieron un enlace entre, pues, entre cada uno de nosotros y la institución, era quien recorríamos más fácilmente para resolver diferentes situaciones, pues, tanto administrativas, ¿no? En cuanto a la continuidad de los servicios, a la calidad académica, y en congruencia con el modelo educativo, los coordinadores respondían de forma inmediata y también de forma asertiva. Algunos profesores y estudiantes se apoyaron en sus coordinadores, tanto en lo académico como en lo afectivo. El principal rol que han jugado los, pues, los coordinadores es de informantes y asesores, aunque en lo general los participantes reconocen que ha habido disposición, también se ha señalado la necesidad de mejorar los canales de comunicación. La mayoría de los participantes se pronuncian a favor de la multimodalidad y la flexibilidad de las trayectorias escolares, aunque se ha encontrado que un número muy importante de estudiantes de posgrado concibe la modalidad virtual como una opción ajustada a sus necesidades. Incluso los estudiantes de posgrado en varias ocasiones señalaron que es mejor mantenerse en la modalidad en línea, dadas las condiciones de su trabajo, pero también sus condiciones personales. Y creo que ya nos agotamos el tiempo, ¿verdad, Omar? Sí, pero creo que quedamos rayando. No nos pasamos. Ah, bueno, perfecto. De todas maneras, bueno, pues, los resultados están muy genial y que hemos compartido con todos ustedes desde las primeras semanas de este año, pero también, pues, si alguien más lo quiere o lo necesita, pues, con mucho gusto se lo compartimos ahorita en el chat. Gracias, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Y ahora sí pasamos con la doctora Belinka González, quien nos va a presentar su investigación sobre impactos de la pandemia de COVID-19 en la vida de los estudiantes de educación superior. Gracias. A ver, ¿ahora sí me oyen? ¿Sí? Sí, ya muy bien. Gracias. Ya me cambié de computadora, ya. En fin, este, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Me llamo fuerte, Belinka, sí es que, no, no es cierto. Bájale, ahora bájale. Este, bueno, gracias, disculpen. Disculpen, gracias a Benincia, es el día de hoy. Bueno, yo les voy a platicar de un proyecto que se llama Impactos de la pandemia de COVID-19 en la vida de los estudiantes de educación superior. Es un proyecto que se realizó, digamos, multinacionalmente, pero fue dirigido por la Universidad de Llobiana, y, bueno, pues voy a tratar de ir más o menos rápido porque tengo muchísimas diapositivas. ¿Ok? Bueno, primero, la razón por la cual, digamos, surge el interés por este proyecto es, bueno, son las consecuencias a nivel global de la pandemia, del hecho de que muchos países, a pesar de que mantuvieron sus actividades económicas esenciales, la mayoría cerró las universidades, ¿no? Cerraron las universidades y las instituciones de educación superior, que es, digamos, que la comunidad en la que se centra el proyecto, y de hecho, de acuerdo con la Asociación Internacional de Universidades, la contingencia afectó a más de 1.500 millones de estudiantes y jóvenes en el mundo por esta situación, ¿no? Entonces, digamos, nos vimos nosotros y nosotras y el resto de la humanidad un poco forzada a introducir de manera emergente el aprendizaje en línea a nivel universitario, muchas veces sin siquiera estar preparadas o preparados para hacerlo, ¿no? Sin las competencias, sin la infraestructura, etcétera. Entonces, lo que se quiere averiguar con este trabajo es qué impacto tuvo este cambio en los estudiantes. Lo que pueden ver aquí es una de las infografías que se hicieron a partir de los resultados de este proyecto. Y, si quieren, al final les comparto la página donde la pueden ver. Son unas infografías chulísimas y van a poder, digamos, tener un panorama más o menos amplio de los resultados. Me disculpo también por el sonido de fondo de los resultados que se obtuvieron. Bueno, los objetivos específicos fueron identificar los factores que han influido en cómo el estudiantado percibió su propio desempeño académico durante la migración al aprendizaje en línea, entender el impacto de la contingencia en la esfera académica, especialmente en la efectividad del estudiantado para aprender, e investigar la experiencia de aprendizaje del estudiantado en este cambio emergente. Pueden ver aquí a la izquierda, de esta es una de las pocas infografías en las que aparece México, porque solo aparecen, digamos, de muchísimos países de los cuales se tiene información, cuáles fueron los que aparecieron las cifras más, digamos, más representativas. Y México aparece aquí como que el 70% de los estudiantes y las estudiantes se mostraban frustrados, ¿no? Por la situación. Las preguntas de investigación son estas. ¿Cuáles son los factores que más han contribuido a la satisfacción del estudiantado con las clases en línea durante la pandemia? Si hay diferencia entre los factores que influyen en la calidad del aprendizaje en línea con respecto a países, género y campos de estudio, ¿qué tanto se relacionan con el desempeño académico y la satisfacción estudiantil con respecto a la transición al aprendizaje en línea por la contingencia? Entonces, así se desarrolló el proyecto. Primero, bueno, voy a hablar, digamos, este estudio, a pesar de esta muestra que tomamos entre muchísimas personas, digamos, bueno, vale la pena decir que no es una muestra probabilística, ¿ok? Fue una muestra que se tomó con base en, digamos, la diseminación del cuestionario a través de las estructuras universitarias y también a través de las redes sociales. Entonces, no es una muestra, digamos, que podamos usar propiamente para determinar algunos factores. Por ejemplo, la mayoría de las personas que respondieron la muestra fueron mujeres, pero tampoco tenemos una manera de saber por qué, por la manera en que se recopilaron los datos. El cuestionario se lanzó en línea, originalmente en inglés, se tradujo al español y se tradujo a otros cinco idiomas. Sin embargo, el trabajo que les voy a mostrar a continuación, no, vamos, se circunscribe a la estrada de 10 países que se tomaron para hacer comparaciones, nada más, a pesar de que la muestra es mucho mayor. Por eso van a ver aquí algunas cifras que son diferentes. Por ejemplo, el trabajo que hicimos se basa en una muestra de 10.092 estudiantes de educación superior, sin embargo, hubo más de 30.000 respuestas. Nos centramos en estudiar lo que pasaba en 10 países y, sin embargo, participaron 130 países. Nosotros nos centramos en cuatro continentes, pero hubo de todos los continentes y esto se también limita a la primera ola. Como pueden ver, esto sí, me siento muy orgullosa por este resultado. México fue el segundo país con más participación. También cabe decir que el equipo de México estaba constituido por cinco personas. Eso ayudó, ¿no? O sea, de diferentes partes del país, etcétera. Bueno, aquí voy a entrar en como lenguaje muy técnico. Me voy a ir un poco rápido en esta parte. Se propone un modelo conceptual combinado basado en el modelo de Zoom de Tal para la satisfacción estudiantil con aprendizaje en línea y el modelo de D y M para describir el éxito de diferentes sistemas de aproximación. Luego, se propone un constructo de calidad de aprendizaje en línea multidimensional que depende de otros componentes, cinco componentes más. Y con base en la literatura, este modelo conecta tres aspectos de la calidad, que es quién aprende, quién enseña y el sistema. Aquí tenemos todas las referencias. Y, bueno, las componentes que se consideran de la calidad de la enseñanza en líneas son estas. Primero, las habilidades computacionales del estudiantado. Luego, la calidad del sistema que se espera ver reflejada en el formato de envío. No supe muy bien cómo traducir esto. Es mode of delivery, ¿no? Es un poco qué tipo de formatos usas para dar tus clases. Entonces, la infraestructura en el hogar también se considera que va a afectar a la calidad del sistema. Y, por otro lado, están los aspectos de la enseñanza en línea, que tienen que ver con la calidad de la información, la calidad del servicio en línea y la interacción en línea con colegas, docentes y personal de la universidad. Las hipótesis. Voy a ir hablando yo un poco de las dificultades a las que nos enfrentamos. Yo quiero decir que yo solo soy una física teórica. Y que para mí fue un tremendo reto trabajar con mayoritariamente gente de ciencias sociales. No es la primera vez que lo hago, pero sí es la primera vez que lo hago en disciplinas tan diversas. O sea, teníamos gente, de hecho, la Facultad de Lubliana que lo lanza. Esto es la Facultad de Administración. Entonces, teníamos gente de Administración, gente de Ciencias de la Salud, gente de Filosofía, ¿no? Y, pues, estábamos ahí un par de físicas teóricas viendo lo que hacíamos. Y otro de los mexicanos era un computólogo. Y, entonces, fue un reto. Fue un reto entender, además, cómo se hacía un proyecto cuya metodología yo era completamente ajena a mí. Y no fui la única que tuvo esto. O sea, mantener, digamos, poner un lenguaje común. No, Diego, tú hablas en inglés, pero entender, digamos, poner un lenguaje común para que todo el mundo se entendía fue un reto. Las hipótesis, por ejemplo, se hicieron a posteriori. Primero se sacaron las conclusiones y luego se hicieron las hipótesis. No es extraño que todas las hipótesis hayan sido corroboradas, pero así funciona el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se le cucharé un poco. En mi área se dice que se cucharé. Bueno, entonces, las hipótesis son que las habilidades computacionales del estudiantado están correlacionadas con la infraestructura en el hogar. La dos es que la calidad del aprendizaje en línea tiene un efecto positivo en la satisfacción estudiantil percibida. La satisfacción estudiantil percibida tiene un efecto positivo en el desempeño estudiantil percibido. Y que la calidad del aprendizaje en línea tiene un efecto positivo indirecto a través de la satisfacción estudiantil percibida en el desempeño estudiantil percibido. Y este es el esquemita. Esto ayuda un poco más a entender cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, ahí van viendo cómo las hipótesis se conectan, ¿no? Si quieren después, por supuesto, bueno, les voy a mostrar el artículo, pero bueno, les puedo pasar la información si les interesa verlo como a más detalle. ¿Cómo se realizaban los datos? Bueno, esto también es chino para mí. Se aplicó un modelado de ecuaciones estructurales para explorar las relaciones causales entre los conceptos latentes. Se usaron varios paquetes, ¿no? El Laban, DR, los índices de ajuste comparativo, el de Tucker Lewis, la raíz del error cuadrático medio, raíz cuadrada media, no sé qué. Y entonces se consideró que el ajuste era apropiado para estas cosas y estos valores. Esto es muy técnico. Yo tampoco lo entiendo, honestamente. Yo no formé parte del equipo que hizo el análisis. De los datos. Pero bueno, al final se consideró que el ajuste apropiado para esto era encima de 0.90 y los valores debajo de 0.6 y 0.8 para estos índices y se evaluó la confiabilidad de los factores de primer y segundo orden con la omega de McDonald's y luego la validez convergente con la varianza media y luego los valores de omega y no sé qué sobre 70 y sobre 0.5 indicaron una buena confiabilidad, etcétera. Después de todo esto, los resultados fueron estos. Entonces aquí tú tenías que ver, pues yo estuve en la parte de discusión de resultados y tenías que ver qué tan grande era ese numerito que conectaba. Entonces, si estaba arriba de 4 decías que era importante y si estaba abajo de 4 era poco importante. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que la calidad del sistema no estaba tan relacionada con la infraestructura en su hogar, digamos, la computadora que tenían o cosas así. También se desechó esta conexión, ¿no? De que la calidad del aprendizaje en línea tuviera que ver con la interacción en línea. Sin embargo, por ejemplo, una gran discusión que tuvimos fue hacia dónde tenían estas flechitas, ¿no? Yo las hubiera puesto al revés. Sin embargo, así se quedaron porque así se suponía que la gente experta decía que iban. Y al final, pues sí, se confirmaron prácticamente todas las hipótesis, lo pueden ver aquí. Y gracias a estos números podemos concluir que los factores más importantes en la calidad de la enseñanza en línea fueron la calidad en el servicio y la calidad general del sistema. Esos eran los que más pegaban. Las interacciones en línea con colegas y docentes y las habilidades computacionales del estudiantado resultaron tener menos impacto y se encontró una invarianza configuracional entre los 10 países. No puse los resultados, pero también hubo invarianza entre géneros y entre disciplinas. A esa conclusión se llegó, ¿no? De, digamos, del tipo de factores que afectaban la apreciación de los estudiantes y su aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué se concluye con este trabajo? Los resultados confirmaron todas las hipótesis. Como les digo, no es raro porque las hipótesis hicieron después tener los resultados. El modelo conceptual resultó confiable por, digamos, los parámetros que se encontraron matemáticamente. Y creo que lo más importante es esta. A ver, la calidad del aprendizaje en línea se derivó mayormente de la calidad en el servicio. Y la calidad en el servicio tenía que ver o se percibía a través de una buena asistencia técnica, administrativa y docente a través de tutores y la biblioteca. ¿Ok? Entonces, era muy importante tener este tipo de cosas para considerar que les estaba yendo bien, ¿no? O que la calidad era buena. Y esto creo que es muy importante. El rol activo de los docentes en el proceso de educación en línea. Que tuvieran respuesta y retroalimentación oportuna. Esto creo que coincide también con los resultados que acaban de mostrarnos Laura Yomar. Y la calidad en el servicio en general tenía que ver con el formato de envío, que es esto del mode of delivery, ¿no? O sea, qué tipo de, no sé, de actividades les ponías. Aquí en la Ibero tampoco les gusta que les pongan puras presentaciones de PowerPoint, etcétera, ¿no? Prefieren otro tipo de dinámicas. Y la infraestructura técnica. Ahora, ¿cómo se espera que impacte? Ya llevo 12 minutos. ¿Cómo se espera que impacte este trabajo? Pues, digamos que lo más importante que se considera es que comprender estos factores, los factores que influyen en el desempeño del estudiantado tras la introducción emergente en la enseñanza en línea, pueda ser importante, ¿no? Para quienes toman las decisiones en las universidades, etcétera, digamos que pueden a partir de estos resultados decidir qué fortalecer o en qué invertir más o qué tipo de formación, digamos, dar a su personal docente y quiénes se involucren en implementar este tipo de modelos si se volvieran a dar circunstancias similares en el futuro. Dicen, digamos, me parece que usar el término claro es un poco abusivo, pero bueno, dicen que los resultados de este estudio proponen una estrategia clara para la educación, la investigación y la creación de políticas a este respecto. Y bueno, en lo que estaremos de acuerdo, quiero pensar, es que hay que invertir en el desarrollo de competencias digitales, tanto de estudiantes como de académicos y académicas, a impulsar iniciativas que apoyen la investigación y colaboración innovativa, interdisciplinar dentro de los distintos campos, bueno, aspectos que involucran la enseñanza superior en línea, porque, digamos, que no necesariamente es una, digamos, una disciplina a la que se le dé suficiente importancia, como creo que casi ninguna de la investigación. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Ah, les comento que este es el artículo que publicamos. Es un artículo que salió en una revista, digamos, de arbitraje internacional, revisada entre pares, de acceso abierto, lo cual me parece muy importante también. Este trabajo en particular tiene solo tres citas. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, se meten a mi Google académico o así, donde me dieron la autoría de un artículo en el que no aparezco como autora, tiene más de 400 citas, un trabajo que se hizo más temprano a este, que hace un análisis como medio superficial con las respuestas de todos los países, ¿no? Tienen como 450 ya, lo cual significa que sí existe un interés en este tipo de trabajos. Y por último, pues, les agradezco y les muestro algunas otras de estas bonitas infografías. Esta, por ejemplo, habla sobre las reflexiones personales del estudiantado, cuáles son las palabras que más se reflejaron en ellas, ¿no? Como la vida, el tiempo, gente, COVID, pandemia, etc. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su participación y que sin duda es una valiosa información la que nos ha compartido. Y bueno, para nuestra última exposición, la doctora Noraemí Campos, quien es académica del Departamento de Ciencias de la Salud, y la maestra Sandra Varela, quien es académica del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, nos presenta la investigación sobre jardines comestibles bioculturales en escuelas públicas de Puebla. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola. Sí, tú estás escuchando. Sí. Perfecto, gracias. Mi computadora decía que necesitaba instalarlos, el audio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues vamos a iniciar tomando en cuenta el título de esta mesa, que son experiencias alrededor de la educación formal en tiempos de pandemia, lo cual este trabajo básicamente me parece que lo englobaron muy bien y muchos de los que están aquí, pero queremos mostrar un poco qué parte de este trabajo fue la transformación que, pues, aconteció la pandemia, ¿no? El título, como ya bien lo leyeron, y, bueno, quiero comentar que también este proyecto ha tenido una serie de transformaciones en donde, pues, se inicia como un proyecto independiente. Erika y yo estábamos como que trabajando en una línea que tiene que ver con la prevención de la obesidad infantil. De repente vamos a juntarlo y, de repente, ¿qué te parece si invitamos a Guillermina López Corral, que está en el departamento del IMA, en el instituto? Y así sucesivamente fue creciendo este proyecto con la intención de, también se involucró ciencias ambientales, el DADA, arquitectura, entonces ha sido un equipo muy amplio y muy multidisciplinario, lo que ha implicado, pues, también al mismo tiempo mucho trabajo y coordinación. Como les dije, pues, tenía, ha surgido varios objetivos, pero al mismo tiempo estos objetivos se han implementado y han logrado tener, obviamente, un mayor alcance. En el caso de lo que ahorita estamos trabajando, el objetivo es implementar jardines comestibles bioculturales para cuatro escuelas públicas del municipio de Puebla, con la finalidad de promover la seguridad alimentaria y disminuir la incidencia de la obesidad infantil. Lo que implicó que, como parte de la justificación, pues, bien, no es una novedad que tenemos los primeros lugares de sobrepeso y obesidad, tanto en adultos y en obesidad infantil. Entonces, aquí son parte de nuestros objetivos específicos, que han sido, en algunos de ellos, cubiertos y otros, por otro lado, se están trabajando. Evaluar la seguridad alimentaria, implementar propuestas arquitectónicas para cada escuela, de acuerdo con lo establecido a manuales de ejecución, evaluar materiales educativos de ciencias ambientales que sirvan para la ejecución de jardines comestibles bioculturales, evaluar materiales de educación en alimentación saludable y sostenible, y evaluar el estado de nutrición y las prácticas alimentarias en la comunidad escolar, que fue como parte de uno de los objetivos iniciales. Este es el mapa de dónde se encuentran las escuelas, principalmente. Y, bueno, este proyecto, como les comentaba, pues, inicia con un diagnóstico inicial, en donde solicitamos los permisos en estas escuelas, trabajamos con los objetivos, digamos, solicitando la posibilidad de trabajar con estas escuelas, se les hizo la propuesta de implementar el diagnóstico tanto pensando y midiendo tanto a papás, mamás, niños. Entonces, al final, con las cuatro escuelas, pues, si se dan cuenta en las imágenes, se nota mucho el trabajo. En el caso de los niños, pues, era un poquito más complicado, porque la función era evaluar algunas variables que tienen que ver con qué comen los niños, qué les dan de comer los papás, y algunas otras variables como creencias, actitudes y demás. Entonces, en el caso de los niños fue como de carácter individual, ¿no? Tuvo el apoyo de algunos becarios también. Y al final trabajamos con 600 diadas, perdón, 600 papás y niños, pero de estas cuatro escuelas, pues, obviamente sabemos que hubo muerte experimental. Al final nos quedamos con 355 diadas. Niños y papás, la idea era que fueran las diadas completas. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues, básicamente, encontramos que casi arriba del 70% por cada escuela, los papás, los tutores, en este caso, tienen sobrepeso y obesidad, en cualquiera de estos dos rubros. Esto fue, es una sorpresa también, porque en otros años hemos hecho este tipo de investigación, y antes, en 2014, lo que encontrábamos era que, no, era al revés, era el 20% tenía sobrepeso y obesidad, y no el 70% de los papás. Entonces, los niños también tienen porcentajes altos. Se les midió también el riesgo cardiovascular, que fue con el equipo de medición de la clínica de nutrición de la Ibero. Entonces, digamos que estos elementos fungen como un precedente en las escuelas, en donde nosotros les informamos cómo está el estado con ellos. Les entregó un carnet a los papás, de manera independiente de cómo estaba el niño, cómo estaba el tutor, se les dieron algunas recomendaciones, y también datos en cuestión a asistir a la clínica y demás. Esto con la intención de generar este diagnóstico. Posteriormente, se busca capacitar a los docentes para involucrar de estas cuatro escuelas en este proyecto, ellos fomentando la alimentación saludable, el tema del huerto, y después transformándolo a jardines comestibles y oculturales. Entonces, los capacitamos, esto fue de manera presencial, nos tocó la primera sesión de este curso de capacitación, y al final, pues no pudimos concluirlo por la pandemia, lo cual generó que lo hiciéramos en línea. Se utilizaron, la propuesta es utilizar estos materiales, un libro para niños y un libro para los profesores, y culminamos en los talleres en línea, básicamente, en la pandemia. Entonces, también implementamos ya algunas temáticas que eran de necesidad por el contexto pandémico, en donde sí estamos tocando el tema de la prevención de la obesidad infantil, pero también hubo temas que acontecían la necesidad en ese momento, como sentido de vida, duelo y despedida, etcétera, etcétera, manejo de emociones, que también se volvió una necesidad, en especial para estos docentes de primaria. Y, bueno, ahora sí, adelante. Muchas gracias, Nora. Y a nosotros se nos compartió este avance de este gran trabajo de investigación y de aplicación a través de nuestro... ¿Puedes poner la siguiente, por favor? De nuestro compañero, el maestro José Sanuy López, que fue, digamos, el punto de contacto, y que, con su entusiasmo, pues, se nos llamó a algunos profesores del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Empezamos trabajando con estas cuatro escuelas. Cada una de las escuelas tiene un responsable, que fue también nuestro enlace directo, para algunas de las actividades. La siguiente, por favor. Y vimos la pertinencia de albergar este proyecto de investigación y ocuparlo como tema para nuestro taller de evaluación en arquitectura. Que es nuestro AC1. Entonces, nos involucramos tres profesores. El ya mencionado, José Luis Anuy López, María del Carmen Andrade Ferro, y una servidora Sandra Varela Alba, con nuestros tres grupos de AC1. Y también se incorporó la maestra Diana Juárez Robles, de Diseño Industrial, con su materia de innovación en el Diseño Industrial I. Esta materia, en específico, es una que se inicia en otoño, pero tiene continuación en primavera. Entonces, el trabajo que se hizo en otoño, tiene una evolución y continuación en este periodo. La siguiente, por favor. Entre las primeras actividades que se nos encomendaron, fue apoyar para realizar un presupuesto. Al no tener ya definidos todavía los proyectos que se iban a realizar en cada una de las escuelas, pues se empezó con una lluvia de ideas entre el profe José Sanuy, Diana Juárez y yo, para ver qué elementos o con qué cosas se podría arrancar este huerto, cuestiones, digamos, un poco generales, y que fueran útiles para cada una de las escuelas. Viendo también, por ejemplo, que siempre existe la necesidad de el agua potable, más para los huertos, o de implementar composta. Entonces, uno de los rubros en los que se basó este presupuesto fue en realizar composteros, la gestión del agua, el inicio del huerto y algunos otros materiales en general. La siguiente, por favor. Y adaptamos este modelo de compostero o de estación de composta, que es diseño de Ariel Rojo, un diseñador industrial bastante conocido a nivel nacional e internacional, y que planeamos también realizar. La siguiente, por favor. Iniciamos ya en este otoño 2021 con algunas actividades que involucraban a nuestros estudiantes junto con los estudiantes y los directivos y profesores de cada una de las escuelas, que fue el inicio de un trabajo bastante interesante para todas las partes y que nuestros estudiantes han aprendido mucho porque se han involucrado no solamente con estos usuarios, sino también entre diferentes disciplinas. En algunas de las fotografías se muestran, por ejemplo, los estudiantes tanto de diseño industrial como de arquitectura colaborando y también la participación de las representantes de este grupo inicial. Y esto derivó en un proceso de análisis de las cuestiones climáticas, cuestiones espaciales, preexistencias, e incluso las diferentes dimensiones que tenían estos estudiantes, digamos, en su diferente desarrollo. Y a cambiar un poco que no siempre es el estudiante, perdón, que no siempre es el cliente o el usuario genérico que es un adulto joven caucásico de clase media alta, sino que en este caso estábamos trabajando con un usuario directo que son niños de primaria, y eso cambia incluso en las medidas en las que tenían que desarrollarse estos jardines comestibles. La siguiente, por favor. Y el resultado, pues, fueron seis proyectos diferentes en estas cuatro escuelas, todos muy variados, todos acompañados de una gran reflexión que también podemos ver en los diferentes títulos que pusieron a sus proyectos para ver el huerto o los jardines comestibles no solamente como un objeto, como un espacio, sino como una oportunidad para generar identidad, para construirla, para alimentarla y también para tejer relaciones entre los mismos estudiantes y mejorar esta cultura de la nutrición. La siguiente, entonces, otra más. Entonces, nuestro resultado fueron estos seis proyectos, más una herramienta de monitoreo que hizo diseño industrial, la siguiente, y con esto cerramos nuestro otoño 2021. Para primavera 2022, se involucró también el profesor Enrique Ramales Montes con dos de sus grupos, materiales y elementos de construcción. La siguiente, quienes nos apoyarán con la construcción de los cuatro composteros y un grupo de 14 estudiantes voluntarios. La que sigue, por favor. El grupo o el equipo de diseño industrial va a perfeccionar su herramienta de monitoreo. La que sigue. Y en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, estos nueve diseñadores van a retomar uno de los proyectos junto con otros dos chicos de servicio becario para seguirlo trabajando. La que sigue. Y eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Hemos tenido ya algunas reuniones en línea para ir determinando el proyecto que se va a seguir trabajando o el que se le va a dar seguimiento en esta etapa primavera 2022. qué cosas se van a necesitar en cuanto a presupuesto, materiales, en fin. Los estudiantes están tomando decisiones sobre este propio proyecto para aplicarlo y están viviendo también la materialización de sus ideas con todas las dificultades y complejidades que esto lleva. La que sigue, por favor. Otra más. Entonces, nuestro resultado para primavera 2022 será tener un jardín comestible ya funcionando. Una más. Entonces, nosotros trabajamos con cuatro escuelas, estos cuatro representantes, cinco profesores, 48 estudiantes más 14 posibles voluntarios y el resultado ha sido seis propuestas arquitectónicas, una herramienta de monitoreo, cuatro composteros y un jardín comestible. Esperando que este proyecto siga creciendo para terminar con los cuatro jardines comestibles, uno para cada una de las escuelas. No sé si quieras explicar esta, Nora. Claro, y bueno, pues ahorita lo que nos encontramos también trabajando son en el área de, hay un grupo de chicas de nutrición que se dedican a crear una capacitación o más bien una herramienta de aprendizaje autodirigido para profesores. Esta herramienta, pues, consta de ejercicios prácticos. Aquí viene un poco el objetivo. Tiene que ver con la alimentación saludable y sostenible para docentes. Entonces, ellas ya están diseñando este material. Viene programado por tres semanas. Vienen aquí las fechas y las temáticas son preparando la tierra, sembrando las bases, regando las semillas y disfrutando tu cosecha. Entonces, esta plataforma que es interactiva, pues, te explica un poco de manera muy general cómo tienes que usar la página. Te va llevando de la mano con una serie de videos. Aquí viene el tema uno, tema dos, tema tres. Y entonces los profesores, pues, pueden, digamos, conectarse en cualquier momento, pero recibir su propia capacitación del tema. Adelante. Recogemos que hay algunos comentarios acerca de esta experiencia por parte de los estudiantes, como que están aprendiendo a establecer metas específicas y fechas porque tienen que coordinarse con otras personas involucradas. Y esto es algo bien importante para su formación profesional y el ejercicio de sus disciplinas. También son mucho más conscientes de la importancia de su relación con la alimentación sana y exploran la posibilidad de atacar algunas problemáticas que desde un inicio pueden aparecer muy lejos de sus áreas de acción tradicionales. También están apreciando y aprendiendo del acercamiento con el cliente o con el usuario y se han vuelto mucho más pacientes en este acercamiento. Sus propuestas están partiendo de necesidades reales de estos usuarios y no de caprichos de ellos como autores. Y en la valoración de los profesores se ve que se puede estar ejercitando directamente la competencia genérica llamada acerca de la sustentabilidad dentro de nuestras competencias universitarias y que la escala del huerto escolar hace que el proyecto sea abarcable incluso conceptualmente para su propuesta y para su construcción. Entonces es un ejercicio práctico muy valioso y se tiene esta gran ventaja de poder interactuar directamente con el usuario y no solamente imaginarse sus necesidades. Y como parte de algunos comentarios que han compartido parte de los integrantes de este equipo, pues muestran que ha dejado satisfacción ver a estudiantes de nutrición, de arquitectura y de diseño industrial delogando, viviendo la experiencia, conviviendo y aprendiendo, pero principalmente proponiendo. También se manifiestan cuestiones como es difícil también cuestionar, gestionar a los estudiantes, a los profesores de las escuelas y académicos. Es un equipo multidisciplinario, pero al mismo tiempo al ver estos resultados, pues genera complicaciones porque hay que coordinarte con las escuelas, con los alumnos y que todo coincida. Entonces esas partes de las dificultades que se han presentado. Es una buena experiencia porque permite el contacto con la realidad. Como lo dijo hace un momento Sandra, pues tiene que ver con se están cubriendo necesidades y no caprichos. Y en el caso de ciencias ambientales, pues dio la oportunidad de preparar instrumentos para la formación e implementación en talleres de próximas fechas. Ha sido una grata experiencia, un trabajo horizontal de investigación participativa, de diálogo de saberes y principalmente el ver cómo la motivación de los estudiantes pues permea en cada uno de sus proyectos. Y bueno, pues nos queda concluir que en este proyecto falta mucho trabajo, nos falta dinero. O sea, honestamente que también el terminar con un proyecto, un jardín implica que necesitamos más recursos porque dadas las propuestas que hicieron cada uno de los alumnos pues ha sido difícil costear a pesar de utilizar materiales de bajo costo. Entonces es un proyecto ambicioso, pero principalmente es un proyecto que promete, digamos, subsanar o entender algunos fenómenos que tienen que ver desde la obesidad infantil hasta la alimentación sostenible y por otro lado, aspectos que tienen que ver desde la arquitectura y el diseño. Si quieres concluir algo más, Sandra. Simplemente agradecer que nos hayan invitado a este proyecto tan interesante y pues vamos a seguir colaborando hasta concluir estos jardines y pues algún seguimiento posterior. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este proyecto y bueno, gracias a todos por cada una de sus presentaciones e investigaciones. Creo que sin duda aportan mucho al campo educativo actual y al campo educativo pues a futuro, ¿no? Y con esto cerramos nuestra primera parte de la mesa. Ahora invito al público pues a compartir sus dudas o comentarios para la mesa en general o para algún panelista en específico. Recordando que pueden utilizar el chat o si lo prefieren pues también pueden levantar la mano y para los que deseen hablar. Entonces, bueno, pues se abre el espacio. Chido, hay una pregunta en el chat. Quizá podamos empezar por allí. Muchas gracias, Rocío. Si quieres te apoyo a ir leyendo los comentarios. Tenemos un comentario en el chat del doctor Valverde que primero, bueno, felicita a todos por el trabajo. Y las preguntas son, ¿cómo debemos entender el concepto de jardín comestible biocultural ante el cambio de patrón de la alimentación de las familias y de los niños en particular? ¿En qué medidas se involucran a niños y padres para el cambio de ese patrón producción o adquisición de alimentos, preparación y reciclado? Y, bueno, la doctora Escalante felicita y da las gracias a Nora y a Sandra por presentar este proyecto tan interesante. No sé si Nora o Sandra quisieran contestar la pregunta del doctor Valverde. Sí, muchas gracias. La diferencia que tiene un jardín biocultural comparándolo con un huerto tiene que ver que es un espacio que además de que te proporciona el, digamos, la siembra y la preparación de la tierra o el cultivo de los alimentos, entonces también es un espacio que propicia el que tú convivas, pero además tiene que ser un espacio bonito, un lugar agradable en el que permite que tú seas parte de y que quieras estar ahí. No solo tiene una finalidad de consumo, ¿no? Sino más bien ya te propicia otro tipo de elementos en donde, pues, busca también la integración de los que son parte de, es decir, en este caso con los niños, buscamos que ellos sean los que no lo vean como tengo que ir a regar las plantitas y a cuidarlas, sino que es un lugar en donde tengo que cuidar, pero al mismo tiempo o quiero cuidar, es un lugar en donde voy a disfrutar estar. Entonces, se involucra el eje primordial es que los niños sean y que estén a cargo de, como eje va a estar ahí los docentes, pero de la misma forma también los papás son responsables de. De hecho, uno de los criterios que se ha buscado en esta propuesta no es que nosotros estemos todo el tiempo en las escuelas y seamos el eje y los ojos de estos jardines, al contrario. Más bien, darles todas las bases, por eso han sido algunas capacitaciones a los profesores, pero después de ahí que el mismo jardín sea cuidado por la misma comunidad escolar, ¿no? No solo niños, sino profesores, tutores y niños. Entonces, esa es la intención, que sea un espacio agradable, pero además que te da otro tipo de cuestiones que tienen que ver ya desde el aspecto emocional también. También durante algunas de las mesas de discusión que llevamos a cabo dentro de los grupos, una de las cuestiones que surgió como origen del problema o que podíamos atacar desde la arquitectura, era hacer que estos espacios fueran mucho más accesibles, porque usualmente la buena alimentación o la alimentación de calidad con ingredientes de calidad está relacionada con ser algo caro. Pero si se involucra a estas comunidades y que se les dé esta primera experiencia, pueden vencer este, digamos, este estigma, sabiendo que pueden ellos mismos cultivar algunos de estos alimentos y hacer que sus productos con los que integran sus, digamos, sus canastas básicas, sean mucho más accesibles. Muchas gracias, Sandra, Nora, Emi. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Mientras, voy a ir leyendo algunos comentarios que están en el chat. El doctor Oscar Soto felicita por tan interesantes presentaciones. Son proyectos de la mayor pertinencia. Y, bueno, antes ya habían hecho algunos comentarios. La doctora Itzel López, interesante que se fortalecieron las habilidades de estudio autónomo. Y seguramente eso les coloca en un nuevo escenario en la relación con docentes. Este comentario para la presentación de Omar y Laura. Y, bueno, se compartieron los, la presentación de resultados de la investigación que presentaron la doctora Bárcena Ciomar. Y también, bueno, hicieron algunas preguntas a la doctora Belín, que ya las fue contestando en el chat. No sé si... Y, bueno, Luis Rogelio Sánchez, muchas felicidades a todos los proyectos. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera hacer otro comentario o en el chat o levantar la mano. La doctora Cristina está levantando la mano. Adelante. Sí, es más bien una reflexión y una pregunta a la doctora Itzel sobre esta investigación que ellas están haciendo de detectar las violencias a través de la herramienta del juego o atender las violencias a través de la herramienta del juego. Pero mi pregunta y mi reflexión es estos pequeños que, digamos, hoy están estudiando o que están atendiendo a través del juego van a salir en la secundaria y en la preparatoria a un mundo de videojuegos sumamente violentos y a otro escenario mucho más difícil. Entonces, la pregunta es si dentro de la investigación que ella está haciendo están previendo o abordando no solo cómo están, sino a dónde van estos jóvenes o estos hoy niños, ¿no? Esa es mi reflexión y mi pregunta. Muchas gracias. Itzel, ¿quieres responder la pregunta? Sí, gracias, Sofía. Y gracias, Cris, por la pregunta. Gracias. ¿Qué opinas de la reflexión? No, no hemos pensado. Digamos, el proyecto se plantea una incidencia a partir de estrategias pertinentes, con sentido, en función de las problemáticas que hemos detectado, co-construidas. Nosotras, por supuesto, llevamos ya una cierta reflexión que vamos a compartir con el colectivo docente y esperamos enriquecer la reflexión en esta medida con más trabajo de campo y entrevistas a las infancias. Entonces, estamos pasando a esa parte del trabajo de campo. Y en función de lo que se pueda planificar y de estas, por ejemplo, estas tres primeras estrategias lúdicas que mencionamos aquí, que estamos ya proyectando, la idea es que esas estrategias puedan ir cambiando subjetividades, ¿no? En la medida en que les interpele a las infancias, porque también habrá casos en las que no tengan mayor sentido las estrategias lúdicas o las recomendaciones o las sugerencias o lo que se pueda dialogar y cómo se pueda construir el diálogo en el plantel. Sin embargo, habrá algunas interpelaciones exitosas, interpelaciones positivas a ciertos sujetos, ¿no? Anticipamos que hay una gran expectativa por iniciar ya la jornada lúdica. Y, de hecho, en nuestras visitas, Diana y Lore no me dejarán mentir, los niños, las niñas se acercaban con mucha expectativa de cuándo vamos a empezar a jugar. Y más allá de solo ir a jugar, como a lo mejor ellos están anticipando, iremos también proyectando más a mediano, más a largo plazo en el plantel, y también el resultado, ¿no? ¿Qué cambió en estas infancias con las estrategias? Porque no son simplemente llevar juegos por llevarlos o para que se diviertan un rato o se entretengan, sino que hay una intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, en la estrategia que ha estado planificando la doctora Diana Jaramillo en torno a la posibilidad de escribir o expresar la situación emocional que viene después del encierro, ¿no? Que es algo que muchos señalaron los docentes en estos meses de trabajo, de campo. La otra situación que mencionábamos, ¿no? La integración, la reintegración por grados y géneros que había sido, pues, un malestar señalado entre las infancias y que había sido para las autoridades una estrategia de preservación del orden en el patio escolar a la hora del recreo, ¿no? Entonces, la idea es que estas estrategias puedan, podamos hacer una valoración, una devolución de qué es lo que, cómo significaron estos niños las estrategias, más allá de si fue divertido o no en el momento en que se produjeron. Y ahí estaríamos viendo si se subjetivó esa semillita que pretendemos llevar respecto a la reflexión de las propias prácticas lúdicas. Que, de hecho, en las entrevistas ya se generan autorreflexiones importantes, ¿no? Lo vimos en el trabajo de campo virtual en el que las infancias ya empezaban a reflexionar sobre sus propias actitudes, sobre por qué se había fragmentado el patio, sobre cómo se relacionan entre niños y niñas, y entre niños grandes y niños pequeños. Entonces, bueno, cuando, eso es parte también de los hallazgos de esa primera aproximación que, bueno, estará combinándose con y reforzándose con el producto de esta segunda. Nunca en una investigación creo que se podría asegurar que fuimos a cambiar realidades y el mundo, y radicalmente no creo que, asumiendo nuestra finitud, pudiéramos producir cambios tan profundos en las subjetividades, pero me parece que con estas estrategias sí estamos produciendo y vamos a seguir con el trabajo de campo y las estrategias que están por implementarse. Entonces, sí podemos tratar de observar en qué medidas se produjeron cambios en las subjetividades infantiles. Gracias, Cris, por la pregunta. Muchas gracias, Itzel. También tenemos un comentario de Guillermina López. Muchas gracias a Nora Emi y Sandra por la presentación. El nombre biocultural también contempla justo con los cambios de alimentación, la valoración y reapropiación de la agrodiversidad local, milpa y plantas medicinales. Muchas gracias. También mencionar que en el chat la doctora Belinca también compartió el artículo y las infografías que derivaron de esta investigación. Entonces, bueno, ahí pueden rescatar tanto la presentación de Laura de Omar como el artículo y las infografías de la doctora Belinca. Y bueno, no sé si hayan más comentarios de viva voz o escritos aquí en el chat. ¿Alguna otra duda? Sí, no sé si alguien más desea compartir algo o algún ponente que quisiera complementar parte de, bueno, de lo que ya nos fueron compartiendo. Sí, a mí me gustaría solo sumar una idea más a lo que compartió Itzel en respuesta a la pregunta de Christy. Y es una, bueno, es una propuesta, digamos, Canclini dice que se pregunta, ¿no?, cómo la escuela y la familia están compitiendo para, digamos, compitiendo contra las aplicaciones. Y en este caso yo lo traspasaría a las violencias, ¿no? México es un país que últimamente ha estado muy violento, es estructural, es un problema estructural. Y entonces, pensando en esto que nos dice Christy, no solo es en los siguientes niveles. De hecho, estos niños, estas niñas, viven en contextos de mucha violencia. La escuela está ubicada en La Margarita, que es una de las zonas de Puebla, pues, que tiene mucha violencia. Y con los índices, este, muy altos de no solo delincuencia, sino en general el manejo de drogas y todo un contexto complicado. Y entonces, bueno, la propuesta de ir a la escuela y de generar estos espacios, pues, es hacer una contribución desde lo local, como decía Itzel en la mañana. Desde lo local, para generar, pues, espacios donde las infancias también puedan reflexionar acerca de estos modos de relacionarse y de que puedan ver que hay otros modos de estar juntos, de generar comunidad, que apelan al cuidado y al respeto de la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, solo como una respuesta a lo que Cankeini decía, bueno, ¿qué estamos haciendo para competir frente a toda esta avasallante estructura de los medios? Y en este caso, pues, de la violencia, ¿no? Es una pequeña contribución y creo que es importante hacerlo desde estos espacios de la universidad y su vinculación con la comunidad. Bueno, voy a tomar la palabra. Estaba esperando a Sofi, pero bueno. A modo de cierre, yo quisiera, pues, un ejercicio de reflexión agradecer, por supuesto, a todas y a todos los participantes. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos, por apoyarnos en la moderación. Creo que una reflexión final es afín con el título de la semana de investigación, ¿no? Creo que el efecto pandemia, pues, fue un parteaguas que dejó en evidencia que había varios frentes por los que nos estarían atacando o estaríamos recibiendo necesidad de trabajar. Y creo que estos proyectos manifiestan mucho esa interdisciplinariedad. Creo que es necesaria, creo que es lo pertinente, o más bien ahí radica la pertinencia de estos proyectos. Y creo que queda clara la invitación y la reflexión a seguir trabajando desde diferentes disciplinas, ¿no? Desde diferentes perspectivas y trincheras. En algunos proyectos es más clara esa transdisciplinariedad. Pero creo que la ruta de la investigación universitaria tiene que ser hacia ello. Y de ahí que esta semana de investigación busque esos ideales, ¿no? El encontrar los puntos donde pueden generarse sinergias muy valiosas y, por supuesto, para largo plazo. Entonces, dejaría eso como invitación, como a mantener ese ejercicio, a seguir invitando, que se sumen, por supuesto, las y los estudiantes en estos diferentes procesos, donde ya quedó más que claro que son necesarias desde diferentes áreas, ¿no? Con todos sus potenciales y habilidades, pues, por supuesto, que son bienvenidas y bienvenidos. Y nada más, le regreso la palabra a Sofi. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sofi se quedó sin internet y nos pide que compartamos la… Ah, ok. Vale. Bueno, pues, solamente recordarles que la semana de investigación recién empieza hoy. Tendremos eventos de aquí al viernes en las mañanas y en las tardes. Mañana les invitamos, por supuesto, a la mesa de discusión de 11 a 1 sobre derechos humanos y perspectiva de género. Por la tarde tenemos la presentación del informe del IDIE, Vidas en contención, privación de la libertad y violaciones a derechos humanos de estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala. Y en este mismo horario, el día de mañana, las mesas sobre violencias estructurales y simbólicas como ejes de análisis, a partir de esta línea de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, por favor, compartan. Les esperamos. Muchísimas gracias a quienes han estado participando a lo largo de la jornada. Eso sería todo. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. No, gracias. 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 Buenas tardes. Adiós. Gracias. Bye. Gracias a todas. Gracias. Bye. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Nos vemos.